Simultáneamente, a partir de las 10 de la mañana, en toda la provincia, más de 20 localidades, más de 20 sucursales del Banco Nación en la provincia de Entre Ríos, estamos haciendo esta movida. Se hace de esta forma, simultánea, como para que en el mismo día todos los gerentes reciban este petitorio y ellos se comprometan a transmitirlo y a llevarlo a nivel nacional. Nicolás, ¿qué es lo que dice ese petitorio? Básicamente pide, es un pedido de crédito a los productores, sea por intermedio de cooperativas o directo, para financiar la próxima cosecha que lamentablemente los productores no tenemos posibilidad de enfrentarla con recursos nuestros y las cooperativas y los acopios no tienen posibilidad de brindarnos la financiación como lo venían haciendo años atrás, por los elevados costos de producción y la cantidad de dinero que se necesita para financiar toda la próxima cosecha. O sea, ¿hoy hay créditos pero las tasas son muy altas o directamente no hay nada? Prácticamente lo poco que hay con tasas muy altas, sí. Y aparte, al estar tan complicado el sector, no es fácil de acceder. Quedamos muchos productores fuera del acceso a créditos, digamos, directamente quedamos fuera del sistema. Por ahí los que más se perjudican son los pequeños, los medianos. Exactamente, pequeño y mediano, el grande puede tener recursos propios o por ahí tiene facilidades de que, digamos, los bancos le presten el dinero, no tiene respaldo, digamos. Y ese es el problema que tenemos los pequeños y los medianos, que no llegamos al respaldo o necesitamos, digamos, una ayuda extra. Una ayuda que sería que nos presten la financiación. No estamos pidiendo nada desorbitante, digamos. Y sumado al tema, bueno, de los costos, la baja rentabilidad, ahora en las últimas horas los combustibles volvieron a aumentar. Sí, digamos, la baja rentabilidad derivada de que los precios de los productos nuestros cada día, como materia primaria, van bajando. No en las góndolas lo que consume la gente aumenta. Y así nos pasa a nosotros con los insumos que necesitamos para producir. Todo va en aumento de a punto o más, pero va aumentando día tras día y quedamos cada vez más lejos de una rentabilidad, digamos. Ahora, quisiera destacar que el gerente Cristian Alemán nos recibió muy bien, comprendió la situación, hemos intercambiado nuestras ideas, nuestras necesidades, nuestras realidades. Él la conoce muy bien porque a diario tiene los productores manifestando esto. se comprometió a acompañar y a hacer toda la gestión que él crea necesaria de aquí en adelante. O sea, desde aquí, desde Crespo, tenemos el respaldo que ellos van a trabajar a nivel nacional haciendo el mismo reclamo que hoy le estamos haciendo acá. Lástima, bueno, digo, por la lluvia se malogró que vengan más productores, ¿no? Pero en toda la provincia esto se repite. En toda la provincia. Lo que pasa es que hay caminos que realmente son intransitables, no pueden salir la gente, y otros que más o menos están bien, los cuidan para alguna emergencia o algo que realmente sí se necesite romper el camino. Es por eso, más que nada, que hoy estamos en representación, pero tenemos muchos mensajes, mucho apoyo. Esto también se hace desde las cooperativas, desde los acopios, que es donde nosotros trabajamos. Así que a nivel provincial está esta gran acción gremial. Destacar que las cooperativas y los acopios están pidiendo exactamente lo mismo, pues se ven en la misma situación que nosotros, y destacar, como decía Mariela, la amabilidad del gerente como nos ha recibido. Que si en todos lados nos recibieran de esta manera, aunque sea para escucharnos, sería muy diferente la situación. El hecho de sentirse escuchado ya es importante, ¿no? Ya nos vamos contentos.